El que tiene la nave sedadora El que tiene la nave sedadora Sigue en el cuarto? Parece que se movió eh Estirado en el piso entonces No se dio cuenta entonces que esta Se mete de vuelta Muerto Eso Eso es lo que hiciste Casi te veo en vida Casi te veo en vida